Esta canción para la pulquería. Esta canción para la pulquería. Sus enemigos y la policía. A punta de bala. Hicieron pedazos. Los puros salvajes. Pedí en el puerto. Catorce balazos. En los miles como un trinco prisionero. Y al ser sentenciado. De ahí se fumó. Pedido de rosa. Tu pueblo querido. Gerardo González. Te formato a ti. A la perfecta información. Fue la palomita. Llevar el mensaje. De va a ser reinosa. El rato americano. Descuentra todo. Que le han dado muerte. A un compañero. Y bien pistolero. De chichucano. Ahí quedó. Gracias.